presidente petro dejaría que se hundan reformas y las haría mediante decretos el presidente petro está considerando seriamente enviar al congreso al carajo dejando que las reformas se hundan y dedicándose a ejecutar directamente las marchas en congreso que no avanza unas reformas que se aprueban que estará pensando hacer el presidente frente a este panorama en el gobierno hay preocupación informan que el presidente petro está considerando seriamente enviar al congreso al carajo dejando que las reformas se hundan y dedicándose a ejecutar directamente con las comunidades y enfrentar a los dirigentes tradicionales en otras palabras el presidente petro estaría buscando implementar reformas mediante decretos que no requieran pasar por el congreso ya que el mandatario sostiene que no se dejará extorsionar por el legislativo se perciben tambores de guerra y el primer mandatario siente que el marco jurídico le ofrece espacio para llevar a cabo muchas acciones en materia de salud y algunas en pensiones y trabajo por supuesto existe mucha preocupación por esta radicalización del presidente que se atrinchera con sus allegados alejándose de las personas moderadas que respetan la institucionalidad